Tarde que temprano vamos a llegar a los 50 años. Yo personalmente ya llegué a los 50 hace un buen rato, pero usted que es muy joven, piénselo bien, porque en algún momento va a llegar a los 50 años y llegando a ese piso de edad, hay que repensar el estilo de vestimenta. El estilo de ser ya lo tiene usted perfectamente madurado a esa edad, seguramente, pero el estilo de vestimenta, el tipo de prendas que va a usted usar después de los 50, debe apartarse un poco de las tendencias de los adolescentes, de los pubertos o de los jóvenes que están entre 20 y 35 años de edad, porque ya no está usted en esa edad. Ya tiene usted un hombre maduro, con experiencia, con su propia casa, ya totalmente cimentado, nada más esperando que lleguen sus nietos en todo caso, o que sus hijos se gradúen, pero ya no es usted un joven y tiene que repensar muy bien su actitud ante la vida y sobre todo su vestimenta que refleje los años de madurez que ha adquirido usted durante estos últimos decenios. Bienvenidos, Estilócratas. Hoy hablaremos sobre cómo vestir con estilo después de los 50 años. Sabemos que muchos piensan que la moda es solo para jóvenes, pero nada más alejado de la verdad. La edad no tiene nada que ver con el estilo y en Estilocracia te enseñaremos cómo sacarle provecho a tu ropa y complementos para que luzcas increíble. Así es, querido Estilócrata. A partir de los 50 años, es importante sentirse cómodo y a la vez seguir las tendencias actuales. ¿Cómo lograrlo? Creando outfits que sean funcionales, versátiles y modernos. Y aquí estamos nosotros para ayudarte. Pero antes de comenzar, tenemos un consejo general. Opta por tejidos de calidad. No solo te harán sentir más cómodo, sino que también te verás elegante y sofisticado. ¿Algodón? ¿Lino? ¿Seda? Todos son buenas opciones. Desde camisas hasta pantalones, estos materiales te ayudarán a lucir increíble. Así que si quieres descubrir cómo combinar tus prendas de manera profesional, elegante y relajada, toma nota de nuestros consejos. Y recuerda, en Estilocracia siempre estamos a la moda. No olvides suscribirte y darle like al video para más tips de moda y estilo. Jeans cómodos pero elegantes. Los jeans son un básico del guardarropa de cualquier hombre. Pero a los 50 años, es importante elegir un par cómodo y elegante. Busca un par con un corte clásico y un ajuste que te quede bien. Si quieres algo un poco más sofisticado, prueba con un par de jeans oscuros. Zapatos con estilo. Los zapatos son la base de cualquier look elegante. Así que es importante elegir los adecuados. Busca un par de zapatos de calidad y de estilo clásico. Como unos mocacines o unos Oxford. Pero si quieres darle un toque moderno, prueba con unos zapatos con detalles en piel de serpiente. Sin maltratar a ningún animal. Claro está. Los accesorios pueden hacer o deshacer un outfit. Así que es importante elegirlos sabiamente. Opta por accesorios clásicos como un reloj elegante, una corbata de seda o un pañuelo de bolsillo. Pero no te excedas. Recuerda que menos es más. Las corbatas son como la guinda del pastel. Hacen que tu look sea más sofisticado y elegante. Elige una corbata de lana o seda, en un tono neutro, o deja que haga su magia para crear un look moderno y clásico a la vez. Juega con los colores para crear un look moderno e interesante. Combina colores brillantes con colores más oscuros para un look atractivo. Las combinaciones más populares son el negro, el gris y el blanco. Pero, ¿quién dijo que no puedes ser un poco más atrevido? Experimenta y diviértete con tu look. 7. Chaqueta de punto. Las chaquetas de punto son una excelente opción para los hombres de 50 años. Estas chaquetas son cálidas, modernas y versátiles. Elige una chaqueta de punto en un tono neutro para un look moderno. En resumen, vestir con estilo a los 50 años para hombres es relativamente sencillo. Usa una chaqueta de cuero, una camisa de estilo clásico, un pantalón con un corte clásico, una corbata y una chaqueta de punto para un look moderno y elegante. Combina los colores para crear un look aún más atractivo. Los hombres de 50 años pueden tener estilos muy modernos y elegantes. Acompaña tu look con un buen par de zapatos. Los zapatos son una parte esencial de cualquier atuendo. Los zapatos de vestir negros son una excelente opción para los hombres de edad. Recuerda que el estilo no es solo la ropa que usas, sino también cómo la usas. Así que no te olvides de tener una actitud segura y relajada al usar tus prendas favoritas. Con estos consejos, estarás listo para vestir con estilo a los 50 años y más allá. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.